La ley cero de la termodinámica. Pon un vaso de agua. Pon ahora en el vaso un cubito de hielo. Y piensa, ¿has visto alguna vez cómo se forma el tiempo? Ahora observa el cubito deshacerse. Y cuando esté deshecho, cuando no exista dentro ni un resto de estructura cristalina, imagina el cubículo. Piensa en lo irreversible. Pide un whisky. Pon ahora dos cuerpos. Cuerpo A y cuerpo B. Escribe incandescente y luego escarcha. Ten en cuenta el ambiente y su temperatura y aguarda. Si incomoda el silencio, escribe mientras tanto, lentamente, la palabra paciencia. Cuando menos lo esperes, de un modo inevitable, verás que no hay extremos. Y podrás escribir sin titubeos la palabra equilibrio. Pon ahora que el cuerpo no es la letra. Pon que el cuerpo es un cuerpo, con sus ínfulas, sus ganglios, su osamenta, y vanidades como las que hay en todo ser humano, y una tristeza gélida imposible. Pon después otro cuerpo, y agita las partículas de modo que un abrazo estremezca a este tu experimento. Y no hagas nada más. Déjalo quieto. Comprobarás entonces que no existe tristeza que no tienda a la vida si le tienden la mano. Pon ahora otro cuerpo, cuerpo C. Pero un cuerpo con músculos y células y córneas, y moléculas grises y otras buscando el aire, y una sensación térmica tan propia como ajena. Y pon también el hierro, y pon también la bala, y pon también lo yerto, lo glacial de la muerte. Y ahora, da un paso atrás. Vuelve a aquella palabra que pusiste en el centro, y piensa en la ley cero de la termodinámica. Y abraza, sin pensarlo, a quien tengas al lado.